En medio de un ambiente de fiesta y una tradicional calenda, se inauguró la tarde de este sábado la sucursal 1 de la cooperativa Acreimex. Tras 15 años de su fundación, con bailes típicos y al sonido de la banda, la institución financiera festejó a las reinas del hogar por su confianza y permitirle ser parte de la economía familiar, con el respaldo y la seguridad que le dan 15 años de servicio y más de 8 mil socios y 3 mil ahorradores pequeños. Es una tradición que hemos establecido desde que iniciamos, hace precisamente 15 años. Esta es la cuna de Acreimex, propiamente. Iniciamos en una oficina muy modesta, pues nunca imaginamos que íbamos a tener este desarrollo. En este momento, nuestra sucursal Etla, que es la número uno, tiene ya cerca de 8 mil socios, más de 3 mil ahorradores pequeños y obviamente es la sucursal emblema de Acreimex. También festejamos al Día del Niño, las comparsas en Todos Santos, en fin, ¿no? Tratamos de que haya un vínculo entre la cooperativa, el entorno social y que las tradiciones y las costumbres no se pierdan, ¿no? Porque consideramos que eso es lo que nos da vida a nosotros, ¿no? Ángel Rey Espinoza Lescas, vicepresidente del Consejo de Administración, agradeció a los socios la confianza que por tantos años le han dado a Acreimex, quien ha sabido cumplir con las encomiendas de proteger y ayudar al socio, que es la persona más importante. Acreimex cuenta con su registro ante la Comisión Bancaria y de Valores, lo cual da certeza a la institución financiera. Espinoza Lescas dijo que cuentan con 33 sucursales y están por incorporarse 15 más, distinción que les hizo la Coneval para rescatar una casa financiera. Pues es una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo que afortunadamente con motivo de pues los metas que nos fijamos cuando iniciamos esta cooperativa, logramos la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y ya va a ser ya 10 años y obviamente eso nos ha permitido pues un crecimiento sano dentro de un marco totalmente legal y sobre todo con una información a los socios, a todos los interesados en la cooperativa muy exacta, muy transparente para que todo el mundo sepa cuál es la situación y están por incorporarse otras 15 sucursales de una caja en la península, una cooperativa que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la FOCOP nos consideró como elementos viables para rescate de ahorradores de esa cooperativa en virtud de que tenía problemas de carácter financiero. Entonces para nosotros eso ha sido una gran satisfacción. Agregó que hace un par de semanas Acreimex realizó su asamblea anual en donde con total transparencia se dieron a conocer a los más de 8 mil socios y la excelente situación financiera en la que se encuentran MBM Televisión.